¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feliz que tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves Z de Clasificando, donde vamos a estar hablando de toda la actividad zonal. Vamos a recorrer todo el país hablando de los zonales. Se viene la carrera de dos pilotos, la carrera de invitados de federación. Hay categorías que han decidido no correr con pilotos invitados, el resto sí. Así que vamos a estar contándole cómo serán las duplas para la carrera de dos pilotos que tiene programado federación. Vamos a estar hablando también de la actividad del Procar 4000, que viene a ser una gran carrera de invitados, también hablando de invitados. Y esto sucedió la semana pasada en el Autódromo de La Plata. Se vienen grandes novedades para el Procar y se lo vamos a estar contando en un ratito. La límita belgranense también en este jueves Z, donde estaremos hablando, por supuesto, con Abel Urfini. También el TC bonaerense, que tiene lo suyo para contar. Y por supuesto, no vamos a dar una vuelta, como siempre, por Santa Fe. Como le dice el negro lescano, la provincia invencible. Porque hay muchas novedades y también las vamos a estar escuchando. A nivel nacional, lo que les conté, Arduso va a correr con Chevrolet. Eso está confirmado. Será en Rafaela. Ya está todo arreglado. Ya se comienza a trabajar sobre el Chevrolet de los Bonelli. Pero en un ratito le voy a contar más. Sabe que hay otro piloto que corre con Torino, que me parece que se pasa a Chevrolet. Pero como falta mucho para eso, déjeme que recabe un poquito más de información y que se lo pueda estar contando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a la primera pausa y en un ratito ya dame dos, Juan, y nos metemos de lleno con la información de Facundo Siciliano, que nos trae todas las novedades de Federación. Dale. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, CumMotors en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433-286. E-mail cummotors arroba cummotors punto com. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups. Presenta su nueva etapa rígida Pitop Tres Paños, disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar Whatsapp 2473-405-386. Bueno, y ahora sí, lo prometido, señor Facundo Siciliano, la información de Federación, las duplas y todo lo que uno tiene que saber respecto a esta carrera de dos pilotos. Hola, Facu, ¿cómo estás? Bueno, yo no lo estoy escuchando. Bueno, meté dos publicidades y venimos, dale. AgroSpray, líder en pulverizaciones. Sistema integral de soluciones para el agro. Potencia tu rendimiento al máximo. Bien acompañado, llegas más lejos. AgroSpray.com.ar Somos SR Fertilizadoras. Con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Bueno, no nos estamos pudiendo poner de acuerdo, chicos. Dale, dale, vendé y venimos con todos los cortes, dale. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina. Cum Motors en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 024-77-43-3283. E-mail, cummotors, arroba cummotors.com. Volkswagen ya llegó. Está acá. Vino para ofrecerte oportunidades únicas con beneficios exclusivos. Accede hoy a tu próximo Volkswagen cero kilómetro. Polo, Taos, Amarok. Llévalos con tu DNI. Entrega asegurada. Comunicate ahora y te asesoramos al instante a nuestro contacto directo. 11-37-82-9400. Somos concesionario oficial Volkswagen. Comunicate. 11-37-82-9400. Pedí en tu seguro parabrisas Pergamino. Junto al automovilismo argentino. Bueno, qué lindo, qué lindo que es ponerse de acuerdo. Ahora sí, dale, Facundo Siciliano. Y comenzamos a recorrer toda la actividad solar. Usted se quedó enganchado con lo del otro piloto que ahora corre en Torino y que puede llegar a correr en Chevrolet y en un equipo grande de TC. Bueno, déjeme que me contesten un par de WhatsApp que mandé y después les cuento capaz que hoy o mañana. Facu, dale, te escucho. A ver si lo podemos poner a Facundo Siciliano. Hola Juan, muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta nueva edición del Jueves Z, en donde ahora vamos a pasar a hablar de la carrera de pilotos invitados de las categorías de Fedenor. Y quiero empezar hablando por el TC 850. En donde Maximiliano Maez va a ir con Jorge Hip, Carlos Ravaral con Leonardo Coma, después lo tenemos a Sebastián Lombardo con Lucas Lombardo, Jairo Rossi correrá con Oscar Darío Rossi, Carlos Baez correrá con Fernando Junior Iglesias, Pablo Marelli con Ezequiel Iglesias, Patricio Buroni con Roberto de Virgilio, después lo tenemos a Salvador Brunetti que correrá con Gastón D'Angelo, Federico Aguilar que todavía lo tiene que confirmar, Juan Manuel Iglesias con Simón Rodríguez, Oscar Carele con su padre llamado de la misma manera, Anabela Iglesias con Tomás Junior Puebla, Guillermo Guiz que correrá con Guido Forlano, Franco Nassif con Nicolás Sartirana, Agustín Secreto con Eduardo López, Fernando Iglesias con Juan Iglesias, Joaquín Berto Luzi que irá sin invitados, Facundo Cruz con Sergio Díaz, Juan Pablo Orisberger con Marcelo Orisberger, Gustavo Antunes con Héctor Sánchez, Leandro Egan con Luis Roselo, Matías Gorbarán con Pablo Ricardo, después lo tenemos a Ricardo Mora que irá con Juan José Mora, Leandro Cantero con Germán Cantero, y por último Gamaliel Morales con Mauro Salvi. Pedí en tu seguro Parabrisas Pergamino, junto al automovilismo argentino. En visionauto.com.ar miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente. Seguenos. Más de la actividad de federación con Facundo Siciliano, y seguimos repasando las duplas. Dale Facu. En el caso de la fórmula Renault Bonerense 1400, lo tenemos a Darío Elisey, que va a correr con Federico Zavala, Hernán Compagnuzzi con Carlos Hernández, Luciano Velázquez con Hugo Velázquez, Darío Mati Hasevich con Gustavo Telo, Silvio Riva de Neira con Martín Porta, Tomás Junior Puebla con Manuel Iglesias, Federico Martínez con Joaquín Álvarez, y Juan Manuel Sebasco, que va sin invitado. Transporte Veraldi de Wilde al país. Cargas en general. Transporte Veraldi apoyando a su piloto, Cristian Veraldi. Seguimos con más clasificando, continuamos de la mano de Plegamex SRL, con más duplas y más información de Federación Facu Dale. Pasamos a hablar de la monomarca 128, en donde Jorge Hepp va a correr con Fernando Junior Iglesias, Santiago Langan con Ezequiel Piguer, Maximiliano Maez con Junior Solmi, Carlos Rabanal con Nicolás Ardesi, Diego Pirchi con Santiago Butoni, Marcelo Fernández con Daniel Camaraza, Aquiles Barbera con Franco Chaparro, José Serafino con Pablo Serra, David Ausili con Matías Fernández Mota, Silvestre Gallo con Leandro Rodríguez, Francisco Berto Luzzi con Guillermo Dijiasinti, Miguel Ángel Rodríguez con Cristian Arnedillo, y Juan Manuel Andino con Alexis Andino. Marfer Autopartes Eléctricas de Marcelo Fernández, contamos con las marcas líderes en el mercado, filtros Vega, kits de distribución, bombas de agua y correas SKF, baterías Moura y filtros Mar, al Siena 839 Pergamino, teléfono 02477-4212-33, Marfer Autopartes Eléctricas. Bien, mañana vamos a estar con un programa completo, dividido como siempre en tres partes, ¿no? Porque mañana corre el TC2000, va, corre, comienza su fin de semana, el TC2000 en el Autódromo de Rosario, allí va a estar en vivo el Negro Lescano, vamos a estar con Augusto Solesi desde La Plata con el Mouras, y por supuesto vamos a estar charlando con todos los pilotos que corren en las TC Pickup, que este fin de semana corre en Viedma, les recordamos, sí, este fin de semana hay TC Pickup en Viedma, hay Mouras en La Plata, y hay TC2000 que corre en Rosario, Facundo, te sigo escuchando, dale. Si hablamos del TC 4000 bonaerense, tenemos que decir que Juan Carlos Gómez va a correr con Juan Manuel Iglesias, Facundo Pelusa va a ser invitado, Marcelo Ayala corre con David Trota, Gastón Araneta va a ser invitado también, Daniel Argento con Adrián González, Daniel Balmaceda con Rubén Ortiz, Moisés Hernández con José Hernández, Sergio Solmi corre con Junior Solmi, Alejandro Ramón con Fernando Junior Iglesias, Mariano Amundarain con Héctor Mascherini, Federico Blanco con Santiago Pascuale, y Federico Gómez va a ser invitado. En Fortecar tenés la posibilidad de tener tu cero kilómetro en cuotas, activite a un plan Chevrolet y además de subirte al auto de tus sueños, obtené muchos beneficios, llave contra llave, cuotas bajas y la posibilidad de financiar el 100% del auto. En Fortecar tenés la cuota de tranquilidad que buscas, comunícate con nosotros al 2477-63756 o ingresá a www.fortecar.com.ar Fortecar Chevrolet, tu mejor opción. Y este fin de semana no solamente corren las TC Pickup, corre el Mouras y el TS2000, sino que el Rally Argentino corre en San Luis, la Fórmula 3 Metropolitana corre en La Plata compartiendo escenario con el Mouras, el Turismo 4000 Argentino también corre en el Mouras y a nivel internacional corre Agustín Canapino, corre en Indianápolis, no son las 500 millas este fin de semana, este fin de semana Agustín Canapino, bueno, este fin de semana la Indy corre en Indianápolis en un circuito, digamos, mixto, sí, porque no se usa, y luego va en un circuito muy, pero muy parecido al que en algún momento usó la Fórmula 1. Corre el MotoGP, el Le Mans, el Rally Internacional, corre en Portugal, actividad por donde lo busques, los amantes del NASCAR, Darlington, uno de los super circuitos que tiene la NASCAR, corre este fin de semana también, y lo vamos a estar cubriendo, por supuesto, con todas las redes sociales de Clasificando. Facu, dale, te sigo escuchando, con más información de Federación, dale. Ponerense, 1600, Marcelo Fernández corre con Matías Canapino, Carlos Lamorte con Pablo Serra, Franco Chaparro con Luciano Stefanassi, Leandro Zanassi con Fabián Mignaco, Juan Androver con Janine Androver, Patricio Vargas corre con Ricardo Ferreira, Joaquín Pascuale con Santiago Pascuale, Diego Ramieri con Brian Ariola, Luis Lanari con Andrés Coronel, Juliano Cotelesa con José Luis Ibeas, Maximiliano Cervera con Nicolás Artirana, Jeremías Costazo con Patricio Abiusi, y Claudio Felker con Javier Jaime. Servicio del Sauce, Sociedad Anónima, roscas, transportadoras, cintas, redrets, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico, y obra llave en mano. Servicio del Sauce, Sociedad Anónima, Avenida Jauregui, Santa Inés, teléfono 02477-4377-85. Bueno, me contestaron un WhatsApp, en un ratito les cuento. Vamos con la parte final del informe de la activacional de Federación. Facundo, dale. En la promocional 1100, Luis Berner correrá con Axel Burgos, Joaquín Quinteros con Sebastián Salce, Gonzalo Andorno con Fernando Casaco, Jonathan Sarmiento con Carlos Ravanal, Nicolás Finelli con Fernando Junior Iglesias, Sebastián Coca con Luciano Gauto, Gastón Iglesias con Gastón D'Angelo, Eduardo Bacaloni con Matías Bacaloni, Sergio Galván con Ramiro Galván, Mauricio Armetano con Andrés Carignano, Daniel Marosia con Daniel Camaraza, Aníbal Saib con Ariel Korch, Omar Kahneman con Axel Kahneman, Alfredo Facino con Javier Falzone, Pablo Rogel con Franco Di Domenico, Santiago Acuña con Juan Carlos Muñoz, Fabio Sampicinini con Gustavo Sampicinini, Guillermo Fernández con Víctor González, Mario Pironi con Diego Alberto Pironi, Damián Vidal con Juan Juste, y por último, Gabriel Fernández con Jorge Luca. Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transporte Esquifa S.A. Embrague Guzmán Multiviscos, líder en categorías nacionales y zonales, desde Molón, Buenos Aires. Bueno, continuamos con más clasificando, seguimos de la mano de Novale, que es concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona, seguimos hablando de zonales, seguimos hablando de la actividad, no solamente de federación, sino nos metemos en el mundo, ustedes quieren saber del WhatsApp, ¿no? En un ratito les cuento. Gaby Castillo, el gusto de saludarte, Gaby, ¿cómo está? Buenas noches. Gaby. Hola Juan, buenas tardes para vos y para tu audiencia de los jueves Z. En esta presentación para el TSE Morrelense que se va a desarrollar en los próximos días, sábado 20 y domingo 21, en el Costanero de Arrecifes, donde se va a poner allí la tercera fecha del campeonato 2023. No habrá actividad del día viernes, así que toda la actividad se concentrará el día sábado, el día 23. No habrá actividad del día viernes, compromiso de la temporada 20 y 23. Entre las principales novedades en la clase A, está terminando armada la planta impulsora para que coloquen la Coupé y se produjo la reaparición en el fin de semana del 6-BEC campeón de la clase A de Cristian Pietraneda. Por otro lado, se sigue trabajando para poder avanzar un poco más en lo que refiere al funcionamiento del auto en la Coupé que maneja Matías Quintero, es el piloto de Gerard Rodríguez, con buenos trabajos en la partida del año para ser un poco más competitivo en la Coupesitas de la clase A. En la clase C, la principal novedad, la vuelta de quien fuera campeón en el año 2020-2021, hablamos del piloto de Carabelas, Facundo Martínez, que va a estar apareciendo, no estuvo presente ni en la primera de Roque Pérez, ni en la segunda fecha de errores, y muy seriquita de Carabelas, ese circuito de Aracifes, por ello Facundo va a estar corriendo y repareciendo en este tercer compromiso de la temporada 20 y 23, y viendo si puede hacer alguna carrera más lo que resta de la temporada, en la cual no tendrá plena continuidad para quien fuera campeón en su momento de esta divisional. En lo que refiere a la clase D, trabajos en el auto de Cristian González, para poder ser más competitivo, más allá de que no tuvo fortuna, con buen trabajo de la Ciclacía, con buen paso por Roque Pérez, por diferentes problemas, tuvo inconvenientes en las series, por eso tuvo que remar en ambas finales, más allá de que está en un buen trabajo actual en el campeonato 20 y 23, como así también tratando de cortar la mala racha, quien viene amenazando con buenos trabajos, buscando sobre el triunfo en la categoría, hablamos del auto de Llanar, el nieto de Bajo Jornar, con buen paso en el arranque del año, pero con poca fortuna para lograr un resultado final que hace rato lo viene buscando. Y por el lado de la clase Lai, la más numerosa, sigue trabajando en el auto de Martín Fernández, que mostró un gran nivel en la competencia de Dolores, así que esperan confiados la próxima carrera y su podio en la última fecha del campeonato, y así también el auto del equipo AR Competición que maneja Juan Manuel Vázquez, auto que atiende Alan Rostán para la conducción del piloto de General Pacheco, Juan Manuel Vázquez, intentando hacer un buen paso en lo que será la próxima fecha en el costanero de Arraslífes, sigue trabajando también en lo que es la confesión del calendario, después es muy posible que se vaya a correr a un circuito completado de tierra, la chance que pueda ser en el mes de julio, la chance crece para que sea en el Muevas de la Plata, después será en agosto, coincidiendo con la fecha de una nueva competencia del campeonato, a celebrar los 50 años de la categoría del PSU Orleans, así que es un poco lo que se va negociando y aún por confirmar escenarios y fechas para lo que será de junio en adelante del desarrollo del campeonato 2023. Juan, hacemos una pausa y de la misma escuchamos a Franco Licalzi, campeón 2014 de la clase D, que está en un buen lugar en el campeonato, está sexto con 71 puntos y medio, y nos cuenta cómo se trabaja por un lado en el auto en el que conduce él en la clase y por otro lado los motores que atienden él y su familia para lo que será este próximo compromiso del campeonato en la recibe de pausa y estamos escuchando piloto de Luján a Franco Licalzi. Dale. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruseguros. Asesorate con un productor o cotizá y contratá 100% online. SeguroCell de Ruseguros. Bueno, y ahora sí, lo prometido, seguimos escuchando y hablando de el TC bonaerense, voces, sí, traídas por Gabriel Castillo. Escuchamos, dale. Hola, buenas tardes, me presento, soy Franco Licalzi, piloto de la clase D del TC bonaerense. Bueno, arrancamos el año bastante bien. Bueno, un auto nuevo que debutamos en Buenos Aires el año pasado, que habíamos andado bien también, y bueno, tuvimos unos inconvenientes a la hora de la serie, algo eléctrico. Y, bueno, arrancamos el año bastante lindo, por ahí tenemos que todavía, estamos trabajando en el chasis, donde todavía no logramos tener un buen funcionamiento, pero bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, Roque Pérez había ganado la serie, pero bueno, me adelanté en la largada y bueno, me recargaron y terminé tercero, y bueno, en la final le dan tercero y en la final largamos, creo que octavo, noveno, por ahí, y terminamos quinto en pista, así que bueno, sumamos buenos puntitos, después en Dolores el viernes habíamos andado bastante lindo, después bueno, tuvimos un problema a la hora de traccionar con el auto todo el fin de semana, pero bueno, descubrimos después que teníamos un problema en el diferencial, así que bueno, estamos haciendo un diferencial nuevo para esta carrera y mejorando los frenos que también tuvimos problemas el domingo con eso, nos quedamos sin freno, así que bueno, estamos tratando de tras carrera acomodar el autito, que bueno, gracias a Dios el motor anda bien, así que no tenemos que laburar en eso ahora, estamos tratando de poner a punto el auto y yo creo que esta carrerita si Dios quiere vamos a pegar un saltito porque bueno, estamos haciendo un diferencial nuevo con más todo nuevo atrás, con discos, así que bueno, vamos a tratar de pegar un saltito si Dios quiere con eso. y bueno, eso por un lado, tratando también de, como te digo, que el auto funcione bien porque el auto también es de un amigo y bueno, también quiero que él si este año puede correr unas carreritas, tratar de que el auto funcione lo mejor posible para que haga su primera experiencia y bueno, después con el tema del trabajo venimos bastante bien en este momento estamos trabajando en el motorcito de Silo Amaro Guillermo haciendo un servio un repaso y semana pasada terminamos el Agustín Quintero el de Mati Quinteros ahora tenemos el autito de Gómezoro en el taller para hacer un mantenimiento también después bueno, tenemos el motor de la rectificadora de Alfonso que si Dios quiere esta semana nos lo van a terminar después bueno, Olivera creo que esta carrera no va tiene un bueno, como muchos ya saben por ahí se está recuperando el padre bueno, salió todo bien por suerte así que bueno, está con eso un inconveniente de salud así que bueno, pronto recuperación para él y bueno, vamos a tratar de tener un buen fin en el recife con todos que todos anden bien si Dios quiere que todos puedan terminar y bueno, esperemos que se dé un buen fin de semana. Agrícola Noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio post venta consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales Tandil en Colón, Buenos Aires ruta nacional número 8 kilómetros 274 y en Ferré avenida 9 de julio 62 seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Bueno, che, estuvo buena la reunión de la CDA del Automóvil Club Argentino con los pilotos del TRB6, estuvieron Josito Di Palma, Lucas Guerra y Diego Berriello, bueno, estuvieron hablando con autoridades de la CDA del Automóvil Club Argentino, con los comisarios deportivos, en esto de aunar criterios, en esto de, o sea, los pilotos más allá de las maniobras plantearon por parte de ellos que está mal y la forma de resolver alguna de las maniobras y de la faz organizativa, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el semáforo el fin de semana 9 de julio, que nada tiene que ver Top Race, que nada tiene que ver la categoría, sino que es un tema de la CDA. El semáforo no se vio, fue complicado los relanzamientos, de hecho, Josito Di Palma fue uno de los que se complicó y mucho, ¿no? Yo creo que esta reunión y todos los sistemas que se trataron, de ahí van a surgir algunos cambios y, por supuesto, también aunar, esto es fundamental, ¿no? A aunar criterios en las sanciones. Y el ida y vuelta en la reunión de hoy entre pilotos y comisarios deportivos fue fundamental, porque los pilotos deben saber que los comisarios tienen un criterio a seguir para saber qué maniobra podés y qué maniobra no podés. Porque muchas veces lo que pasa hoy es que algunas maniobras en un momento con un grupo de comisarios deportivos vale, y al otro fin de semana hace la misma maniobra y no vale. Eso es complicado. Pero bueno, ponerse de acuerdo en eso es poner curso a que sean los fines de semana por lo menos un poco más llevadero, tanto para los pilotos como los comisarios deportivos, en el análisis de cada una de las maniobras, ¿no? Entiendo que el primero de varios encuentros que van a tener ha sido muy positivo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahora le cuento más porque tengo varias anotaciones de esa reunión y le voy a seguir contando. Lo bueno es que se juntaron. Más allá de que, ¿saben qué? Se juntaron porque estos pilotos, por ejemplo, Diego Berriello, perdón, Lucas Guerra y Jocito Di Palma, por ejemplo, estaban citados por declaraciones hechas el fin de semana. A mí me hubiese gustado saber si no hubiesen sido citados por declaraciones, si igual los hubiesen llamado para unar y crecer en un automovilismo que sea para poder cambiar lo que está mal, ¿no? A unar criterios está buenísimo, pero las reuniones deben partir quizá de que los pilotos sean llamados para poder mejorar el automovilismo y no porque se mandaron una macana. No sé si se entiende. Bueno, señor Franco Manso, me meto con el Procar. Franquito, querido, ¿cómo estás, viejo? Buenas tardes, el gusto de escucharte. Hola, Juan, buenas tardes para vos, para toda la mesa y toda la gente que nos está escuchando. Y así es porque el Procar 4000 disputó su tercera fecha del calendario en el Roberto Mouras de la Plata, el pasado fin de semana, en lo que fue la carrera del año, con pilotos invitados. Y en la clase B vamos a empezar a repasar. Alan Guevara pudo cortar la mala racha y cambiar por victoria en su final y prenderse de lleno en lo que es la pelea por el campeonato. El joven piloto de la Olimpia pudo llevarse el triunfo con la Chevy que le entrega al Martellini competición. Segundo quedó ubicado Maxi Di Maio y tercero lo hizo Claudio Basterrica. Cuarto, el entrerreno Juan Manuel Farabelo. Quinto, el campeón Enroni Cajiano. Sexto terminó Martín Fuentes. Séptimo, Alejandro Mat. Octavo, Santiago Pascuale. Noveno, Marcelo Montebelli. Y décimo, Nahuel Fucci, que comenzó en esta carrera a formar binomio con Diego Siosi, un auto más que se suma a la clase B. De ahí para atrás, once Jorge Gaglione, doce Mariano Lissieri, trece Luis Prato, catorce Facundo Tadeo, quince Adrián Mastro Nardi, dieciséis Luis Gauna, diecisiete Roque Cajiano, quien llegaba como líder del campeonato, dieciocho Germán Margieri y diecinueve Martín Tadeo. Hasta allí los diecinueve autos que completaron el total de vueltas en esta final de la clase B, la tercera del año. Un rato más tarde se puso en marcha la final para los pilotos invitados en el cierre de la jornada en el Roberto Mouras de la Plata, donde la victoria iba a quedar en pista en manos de Todino, de Germán Todino, pero finalmente iba a ser recargado por una maniobra en el sobrepaso a Dani Nefa cuando lideraba la carrera, a tan solo una vuelta para el final de la misma. Así que la victoria quedaría en manos de Nano Mata, con el auto de Claudio Basterrica. Segundo iba a terminar finalmente Dani Nefa con la Chevy de Alan Guevara, y tercero lo iba a hacer Germán Todino con la doye de Iván Heredia. De ahí para atrás terminaron cuarto Carnivaba, quinto lo hizo Agustín Suárez, sexto Germán Dascaño, séptimo terminó Juan Segayo, octavo Nahuel Fuchi, perdón Diego Siosi en esta oportunidad, noveno terminó Valentín Fuentes, que forma binomio junto con Martín, los entrerrianos, y décimo lo hizo Mauro Tribilín. De ahí para atrás, once terminó Aranés, doce Botán, trece Montero, catorce Costa, quince Miranda, dieciséis Sibona, diecisiete Jorge, dieciocho Gómez, diecinueve Rofredo, veinte para Penelas, veintiuno terminó Junior Solmi, veintidós Maxi López, veintitrés Kaki Rodríguez, veinticuatro Carlitos Pérez, veinticinco Gastón Bernata, y veintiséis Martín, el lema con el auto de Martín Tadeo, te repito, el campeonato de la clase B, ahora el nuevo líder, luego de esta gran cosecha de puntos, es Claudio Basterrica, el piloto de San Cayetano, que se sube a lo más alto, con ciento veintiocho puntos y medio, segundo queda ubicado el entreno, Juan Manuel Farabelo con ciento veinte, y tercero el binomio conformado por Roque Cajiano y Carlos Pérez, que había llegado como líder del campeonato en esta fecha, pero que no pudo redondear un buen resultado en ambas finales, y cayó hasta la tercera colocación, de ahí para atrás el binomio campeón, está cuarto Cajiano Bava, quinto los hermanos Fuentes, sexto, ahora se prende Alan Guevara en la pelea, séptimo Jorge Gargalione, octavo Iván Heredia, noveno Maxi Di Maio, y décimo Iñaki Gallo, el ganador de la segunda fecha. Por el lado de la clase A tenemos que decir que la victoria quedó en manos del campeón de Ezequiel Gómez con la Chevi del Peregrino Motorsport, pudo lograr la victoria y cambiar esa pole que había conseguido el día sábado, fue victoria de punta a punta para Ezequiel Gómez. Segundo, Juan Augusto Ronconi, que consigue así su primer podio dentro de la categoría, y tercero, Leo Novak. De ahí para atrás, cuarto terminó Luisito Magini, quinto su padre Luis Magini, sexto lo hizo Germán Pietranera, séptimo Nico Biondo, octavo Ezequiel Más Quere, noveno Hernán López, y décimo Luciano Treviani, quien había llegado como líder del campeonato, ahora vamos a repasar cómo quedó todo. De ahí para atrás, once Facundo Barneche, doce Fedelin, trece Coqui Magini, catorce Andrés Quechichán, quince Omar Lacortiglia, dieciséis Lucas Larroque, diecisiete Fabián Magini, dieciocho Alejandro Gobeto, diecinueve Walter Viegas, veinte el entrerriano Gastón Garmendia, veintiuno Adriana Promonte, veintidós Sergio Pedalieri, veintitrés Pablo Rodríguez, veinticuatro Franco Cito, veinticinco Agustín Campillay, y veintisiete Diego Chau, hasta allí los autos, que completaron el total de vueltas, en esta tercera final del año, para la clase A, que un rato más tarde, en el cierre de la jornada, también iba a poner en marcha, su final con los pilotos invitados, en lo que sería el plato fuerte de la fecha, en ella la victoria iba a quedar en mano también, de punta a punta, para el mago Juan José Berlín, con el auto de Ezequiel Masquere, segundo iba a terminar Flavio Bortot, con el auto de Luis Magini Jr., y tercero Valentina Aguirre, invitado por Nico Biondo, de ahí para atrás terminaron, cuarto El Gato Cruzita, quinto Nico Impiombato, sexto Jeremia Cialchi, séptimo Marcos Quijada, octavo Juan Martín Truco, noveno terminó Nachito Esquivel, décimo Carlos Boncalves, más atrás, once Nero Queijero, doce Claudio Rodríguez, trece Cristian Rech, catorce Guillermo Ferrón, quince terminó Medina, dieciséis Tomás Abdala, diecisiete Ramiro Peseche, dieciocho Matías Pastorino, diecinueve Alan Franco Ruggero, posición número veinte para Nico Vidal, veintiuno terminó Tardivo, veintidós Larroque, veintitrés Biondeli, veinticuatro Tom Lorenzi, veinticinco Funcia, y veintiséis Costanzo, hasta allí los autos que terminaron con el total de vuelta en la final de pilotos invitados de la clase A en una entretenida final, y que con estos resultados, el campeonato lo tiene como nuevo líder ahora al vigente campeón, a Ezequiel Gómez, con ciento cuarenta puntos y medio, un poquitito más atrás, tan solo tres puntos más atrás, se ubica Luciano Treviani, que no tuvo un buen fin de semana, pero que sin embargo sigue prendido ahí en la pelea, y tercero Nico Vidaldo con ciento treinta y seis puntos y medio, más atrás, cuarto Germán Pietranera, quinto Diego Chao, sexto Luis Maggini, séptimo Leo Novak, octavo Federico Linn, noveno Ezequiel Maschere, y posición número diez para Facundo Barneche, con el único torino que está corriendo en esta temporada dentro de la clase A, y recordarte Juan, que la fecha número cuatro se llevará a cabo el dos, tres y cuatro de junio, en donde la categoría visitará por primera vez el autódromo de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Señores, era Franco Manso y toda la información del Procar 4.000, dale. Prokilómetro con la mejor financiación y encontrar un amplio stock de usados con garantía oficial. Granville Peugeot es tu mejor opción. Encontranos en Furín, Pergamino y San Nicolás. Llámanos al 02477 63 756. Ingresa en www.peugeotgranville.com.ar Montanari Concesionario Oficial Ford en Pergamino y Zona Conocero es la línea HUB Bronco Territory y Kuga Híbrida 4x4 con entrega asegurada con plano Valor Ranger y Maverick totalmente financiadas a 120 meses con primera cuota de regalo bono de 100.000 pesos para gastos de retiro y bonificaciones especiales más info en montanariford.com.ar Seguinos en redes sociales arroba montanariford Saludos a toda la gente que está en el chat en vivo a través de YouTube no es Norberto Fontana no sé capaz que Fontana se pasa Chevrolet pero no es el piloto en cuestión el amigo MacDoc que nos está escuchando Roberto Faraone hola Juan desde Rauch Ramona Ebal hola Juan y compañía buenas noches Ramona que nos está escuchando desde Wincar Relancó a Héctor Estigarriba también muy buenas noches Juan te mando un abrazo grande desde Mar del Plata señor Abel Urfini y la limitada belgranense a usted le encanta Mar del Plata Abel ¿no? ¿Cómo le va Juan Siciliano? buenas noches sí sí cómo me va a gustar la perla del Atlántico sí señor aparte con muchos amigos en Mar del Plata claro usted ha vivido ahí las olas y el mar ¿no? sí 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 tal cual sí supe ir muy seguido a Mar del Plata sí sí bueno ¿y el casino lo conoces? de pasada Juan de pasada vos sabes que no sé por qué no te creo no sé por qué no te creo ¿el casino viejo o el reformado? es más me supieron decir que te habían prohibido la entrada pero por hacer saltar la banca ¿o no? no ¿qué voy a hacer saltar la banca? me hacían saltar a mí como bajo una balacera ¿no? claro muy complicado muy complicado noche de mucho maltrato en ese casino sí 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 yo recuerdo algunas algunas noches realmente memorables sí hemos vivido con algunos amigos y otras noches la mayoría como el casino es como el automovilismo te da más tristeza que alegría ¿viste? claro tal cual pero cuando te da una alegría vos sabés cómo la disfrutás ¿no? te da una alegría pero se te va es efímera es efímero es efímero es efímero porque aparte uno ya va para tratar de llevarse una mesa de punto y banca para la casa el otro día no es que se conforma con esa buena noche ¿no? uno ya quiere llevarse la ruleta dos croupiers la chica que limpia los baños no claro vos sabés vos sabés que la frase de Mirta Legrán es real en el casino ¿no? porque como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan o sea cuando ganás está todo el casino tras tuyo y cuando empezaste a perder te quedás solo con el grupier no te quedás te quedás así como Kung Fu como Kung Fu caminando en soledad ¿sabés cuál? sí le explicamos quizás había que explicar quién era Kung Fu para que uno sí hay varios que no lo conocen Abelito contame de la limitada megranense dale te escucho limitada megranense que bueno se suspendió el pasado fin de semana lo que era la segunda fecha en el autódromo ciudad de Abrance en circuito Francisco Pancho Alcuaz que las condiciones climáticas fueron adversas fueron adversas el día había pronósticos que daban no más de 5 o 6 milímetros extendido a lo largo de la madrugada del sábado hasta entrada a la tarde lo cual realmente hubiese sido favorable ¿no? pero y digo por suerte entre los presidentes de las tres del grupo de tres categorías dentro de las cuales está la limitada veronense más Carlito Serio que es uno de los concedores del autódromo decidieron suspenderla y en definitiva cayeron 15 milímetros Juan el sábado en Bransen entre las tres de la mañana y las diez once de la mañana en lo cual si bien la pista estaba bastante bien estaba complicada el tema de los de las este todo lo que eran las banquinas entonces este y aparte se hubiese roto demasiado la pista ¿no? con una pista que estaba muy blanda así que por suerte decidieron susponerla y este próximo fin de semana se viene la actividad para la segunda fecha de la limitada belgranense y la limitada belgranense FICAP en el autódromo de Bransen continúan los 29 inscriptos para la limitada belgranense para las tradicionales cafeteras seis cilindros y continúan las seis camionetas que van a estar el próximo fin de semana bueno Alejandro Bellieri el hombre de Berazate que es el campeón los dos pilotos de monte Fabián Zordi y Gustavo Botaro uno con una Zaveiro y el otro con una Zaveiro G1 con las cuadraditas va a estar Juan y Reynoso con otra Zaveiro el hombre de Pehuajó que bueno que debutó en Belgrano y que va a continuar al menos durante toda esta temporada dentro de la limitada belgranense PICAP Tayo Godoy el de Lezama con la Ford Courier que también va a estar corriendo el fin de semana que es el líder del campeonato y Mario Drago el hombre de General Belgrano con la Zaveiro G1 que también va a ser de la actividad el fin de semana lamentablemente Matías Piatti piloto de Valeria del Mar con la Chevrolet Corsa no llegan con el tema del motor a terminarlo a tiempo y se pierde esta segunda fecha de la limitada belgranense PICAP en donde continuamos a la espera de varias camionetas que están prácticamente en la etapa final de construcción y bueno ya hay más de una que han prometido que van a estar en lo que sería la tercera fecha en el Autódromo de Castelli así que bueno ahí esperemos que el parque crezca un poco más pero yo ayer hoy mejor dicho cuando estaba haciendo mi programa a fondo en el automovilismo veía que había 7 TC PICAP en Viedma TC Pista PICAP 7 TC Pista PICAP en Viedma y me digo pucha tan mal no estamos nosotros con la limitada belgranense con 6 camionetas presentadas en Branser si bien los presupuestos son otros los bolsillos de los pilotos también son otros totalmente distintos y esto hace que ante este presente que estamos viviendo en materia económica en el país bueno sea muy difícil como lo hemos hablado ya más de una oportunidad Juan el comprar una camioneta desarmarla toda y volver a armarla para que sea de competición así que el paronama sigue siendo bueno sigue siendo alentador todavía el presente bueno estamos con estas 6 TCAP que van a estar el fin de semana si el presente es muy bueno para las cafeteras de la limitada belgranense como te decía con 29 máquinas con Gabriel Rama el hombre de Mar del Plata que va a estar debutando dentro de la categoría se suma aparte una nueva ciudad hablando de Mar del Plata un mar platense que se suma a la categoría vuelve Patricio Lacost Lacost el piloto de Altamira del partido de Mercedes que no había podido estar presente en lo que fue la primera fecha y que va a estar retornando en esta va acompañando a su hermano Damián Lacost que si debutó en la primera así que bueno se espera realmente como te decía 29 máquinas van a ser la actividad que va a comenzar el sábado con 3 tandas de entrenamientos libres para cada categoría divisional y la clasificación el día sábado la limitada belgranense y las cafeteras divididas en 3 tercios por la cantidad de autos y el día domingo se van a estar desarrollando las dos finales de la limitada belgranense pick up como va a ser durante toda esta temporada las 3 series de la limitada belgranense y las tradicionales cafeteras seguramente de mantenerse los 29 autos para desde luego de las series va a haber una final complementaria una final complementaria que otorga puntos por supuesto donde van a ser de la partida yo calculo que es entre 7 y 9 autos y luego si la gran final de la limitada belgranense a 20 vueltas con un campeonato que está al rojo vivo con un Alejandro Yrigoye que llega luego de la primera de haber ganado tanto serie y final en Belgrano como el líder del campeonato con el Piru Villanueva el de las Flores que llega segundo con mucho trabajo en su auto han trabajado muchísimo realmente en su taller de las Flores para bueno ir buscando la mejor performance en ese auto que se estrenó en 9 de julio un auto cero kilómetros en 9 de julio se estrenó en Belgrano un auto cero kilómetros y bueno y los grandes protagonistas que siempre tienen la categoría algunos que no tuvieron toda la fortuna y tuvieron que abandonar en la primera como el Taca Grasa como Tomás Otegi como Jordan Brunner que siempre son protagonistas y que se van a estar sumando a los Yrigoyen a los Villanueva al campeón Pedro Álvarez a Juan Urruti a los pilotos que habitualmente están ahí hoy hablaba con el campeón con Pedro Álvarez y me decía hoy en día en la limitada belgranense hay entre 11 y 13 pilotos con posibilidades concretas de poder ganar una carrera por lo tanto está realmente muy peleada muy cerrado el neumático Sleek yo creo que ha llegado para emparejar aún más a la categoría de hecho en la clasificación de Belgrano quedaron 9 autos en 8 décimas de segundo algo que en un circuito de tierra compactada es realmente notable y es raro y esto ha sido sin dudas la utilización de este neumático Pronec Sleek y bueno así que ahora nos preparamos para Bransen un autódromo que se continúa trabajando yo hoy viajé a La Plata y cuando volví estaban trabajando para dejarlo en las mejores condiciones una pista que ya tuvo dos fechas y que se comportó muy bien no se rompió no se levantó tierra así que se ha trabajado mucho se le agregó muchísimos más de 300 camiones de tierra se fueron agregados y compactados y eso ha favorecido una pista que ha quedado más rápida se va a estar bajando seguramente entre un segundo y un segundo y medio el tiempo habitual de la categoría en el autódromo de Bransen con los los peraltes que han quedado un poco distintos así que bueno si bien en la misma pista de siempre con mucho trabajo renovada en algunos sectores y habrá que ver bueno los pilotos como le van a ir agarrando la mano a la pista y al neumático nuevo este neumático Sleek que va a tener su primer contacto y su primer desafío el próximo fin de semana en el Pancho Calcuaz de Verans Juan bueno te quedas ahí un ratito Abel quiero hablar dos temitas con vos cuando compartíamos micrófonos en Turismo Carretera con Tarafa y en el clasificando de FM Patricio si señor en el hermoso barrio de Parque de los Patricios así que me quedo me quedo me quedo que nos cruzábamos en Parque Patricios al almacén que estaba enfrente y nos comíamos un sándwich antes del programa ¿te ves? ¿qué almacén de esos almacenes de antes? sí sí lo que en el en el campo diríamos un almacén de ramos generales allá en Capital Federal era un almacén despensa pero esos que tenían las latas de galletitas de champa sí las cuadradas las cuadradas con el agujero con el vidrio que se veía para adentro tal cual tal cual tal cual que el gato Petters en alguna historia contó que el que toca la guitarra lo usaba de casco y por eso quedó con el cuello como quedó ¿no? tal cual es más me acuerdo de algunas marcas Neosol era una de las marcas famosas que ya no existen más que venían con una lata verde alguna tremendo bueno ¿quién lo puede comprobar Juan? nosotros no nadie aparte nosotros nadie todo lo que todo lo que podemos llegar a decir nosotros no lo puede es irrefutable olvidé incomprobable es incomprobable bueno dice Ger Andrés dice hola me gustan mucho las bombas siciliano no después los halagos no me gustan gracias igual igual falta un montón para lo que voy a decir pero se está gestando la vuelta que puede que no sea ¿no? pero que hoy hasta me dijeron que ya había comprado el auto la vuelta del Manur ser a Chevrolet digo falta un montón ¿no? es una locura hablar del año que viene pero y si ya compró la estructura y si y si vuelve al JP yo te digo yo lo 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 te lo niega todo el mundo ¿no? pero bueno yo lo ¿cómo? ¿con Chevrolet yo escuché JP si JP JP si yo hablé con Lema y me lo recontraniega no lo sé me dice de hecho mi interés es otro me dice Lema yo quiero que los pilotos lo que pasa que todo depende del resultado dice Lema yo los pilotos yo quiero tratar de retener a los pilotos que tengo ¿y cómo venís con eso? y vengo me dijo no sé no sé o sea vos repasás el JP y decís si por resultado quién se va y el primero que pensás es en Aguirre y sí y sí tal cual veremos ahora lo de Urcea dice que en algún momento a fines del año pasado incluso había sonado como piloto del Toyota del Martin Park para este año claro una de las posibilidades era que este año arrancara con Torino y que en la cuarta quinta carrera de la temporada se pasara al Toyota que está que está en construcción dentro de la estructura McIntyre exacto bueno veremos a ver qué pasa y otra cosa que te quería contar no sería raro que de Benedictis en esto de no encontrar un Ford que ande pida un cambio de marca hasta que esté el Ford cero kilómetro esto se está usando está pasando de pilotos por ejemplo que han subido al TC como pasó en su momento con o por ejemplo Spataro que tenía el pase a Ford y corrió con Torino hasta que terminaron el Ford nuevo el caso de Otto Friesler que está corriendo con Ford pero que tiene que correr con Torino no sería raro no sería raro y no lo descarta hoy de Benedictis pedir el cambio de marca se me ocurre un Dodge o sea la familia de Benedictis que puede correr en un Ford o en un Dodge pensaba lo mismo Juan o sea sería rememorar la época de Juan Antonio del padre a la inversa Johnny tuvo que dejar la Dodge en su momento medio obligado como le pasó al Pincho como le pasó a Mouras y pasarse a Ford y acá bueno acá sería la inversa lo de Pamperito lo de Juan Bautista dejar el Ford para pasarse a Dodge yo creo que estaría muy bueno y aparte un apellido tan representativo dentro del turismo carretera con tanta historia y la historia que se ha forjado Juan Bautista ya como piloto poder que pueda estar arriba de una Dodge estaría muy bueno para la marca Juan le digo a la gente que está hablando Ramona bueno todos los que están allí en el en el chat de clasificando de YouTube lo de Rossi no sé si se cayó por la posibilidad de correr con Chevrolet Rossi tiene tiene contrato hasta fin de año con Toyota después veremos después veremos qué es lo que pasa ¿no? pero aparte el contrato me parece a mí que el contrato de Matías Rossi con Toyota va más allá del turismo carretera Juan hoy por hoy claro bueno pero si se termina el contrato y viene Mercado Libre y le dice te queremos y es más el rumor es que el equipo sería el del Laucha Campanera que Rossi volvería a trabajar con el Laucha pero bueno son todos proyectos que uno se entere y los cuenta que después pase el trecho muy grande pero nosotros lo tenemos que contar Abelito Juan hay que ver también en cuanto está la continuidad y hablando de Toyota confirmada para el año que viene del Toyota Gazoo Racing dentro yo te diría prácticamente del automovilismo argentino fue un un run run muy fuerte en que el Gazoo Racing se dejaba el automovilismo argentino entonces bueno ahí ya se abriría otro tipo de mercado para Matías Rossi porque bueno él podría ir a negociar otras cosas más allá de mantenerse siendo piloto de Toyota Gazoo Racing en Brasil por ejemplo si yo creo que si Toyota sigue dentro del TC lo va a hacer en el Mac in Parts claro tal cual me parece que viene por ese lado viene por ese lado Abel te mando un abrazo grande abrazo grande Juan buen fin de semana para todos abrazo se me termina el programa casi en 7 minutos estamos cerrando descargamos las 5 o 6 publicidad que nos quedan dale tenés una rosca falseada o un tornillo cortado no reniegues más Hernán Cristófaro te lo soluciona trabajos a domicilio a precios módicos teléfono 2477 66 58 00 transportamos cargas a todo el país whatsapp 2477 58 1212 teléfono 43 66 32 transpare camino transpare camino estamos envolviendo estamos transportando Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones Hierrería Jerónimo e Hijos Rutas del Sur venta de repuestos de camiones y acoplados reparaciones en general Ruta 32 a Rosario frente a Tanque Fangio teléfono 2477 566 299 seguros para disfrutar seguros para cambiar este año más que nunca asegura tus vacaciones asegura tu embarcación con Río Uruguay seguros lanchas veleros yates cruceros y motos de agua cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas incendio total o parcial y rotura de hélice seguros para embarcaciones de Río Uruguay seguros para más información llama al 0800 555 5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros 0360 superintendencia de seguros de la nación servicio de volquetes renacer teléfono 1533 0000 volquetes renacer magnani 600 pergamino agro spray sponsor oficial rusmed team potencia tu rendimiento al máximo agro spray sistema integral de soluciones para el agro bien acompañado llegas más lejos agro spray punto com punto ar si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos entra en visionauto punto com punto ar en pergamino volquete rocío teléfono 024 77 42 99 00 celular 024 77 15 62 01 06 volquete rocío garantía y buen servicio bueno vamos preparando ya juan la cortina de cierre y nos estamos ya casi despidiendo a un minuto y medio o dos de terminar el clasificando del día de hoy te recordamos que nos podés encontrar en todas las redes sociales en instagram en twitter y en youtube en arroba guión bajo clasificando nos podés escuchar todos los días a través de youtube en vivo lo podés hacer en el 97.5 a través de la aplicación bueno estamos en todos lados no tenés excusas para no escucharnos mañana estamos en vivo desde la plata con el mouras desde rosario donde corre el tc2000 y en viedma corren las tc pick up así que vamos a estar en todos los circuitos bueno cortina de cierre y ya nos estamos yendo dale gracias a la gente que se comunica a través del whatsapp declasificando el 2477 209080 2477 209080 la gente que nos escucha a través de youtube desde rauch desde winca renancó desde buenos aires desde mar del plata bueno desde cada rincón del país desde desde el exterior mucha gente prendida y escuchando así que gracias a todos señores nos vamos clasificando vuelve mañana a partir de las 8 de la noche a juan manuel fartaba lomenino el abrazo a la distancia en la operación técnica en la puesta al aire el ratón francioni allí en city rock abrazo a todos volvemos mañana a partir de las 8 de la noche chau gracias chau 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 chau